Uno de los operativos se realizó en el sector de La Curva, en la vía que de Ábrego conduce a Cúcuta, cuando efectivos de la Sijín detuvieron en flagrancia a una persona de 39 años de edad y natural de Ocaña, quien se movilizaba en una motocicleta marca Suzuki, solicitada por la Fiscalía Unidad de Patrimonio Económico por el delito de hurto en el mes de diciembre del año 2015. En ese mismo tramo nacional se capturó a una persona incautándose 30 galones de gasolina listos para ser comercializados. De otra parte, en el barrio Galán del municipio de Ocaña, se capturó en flagrancia a un ciudadano natural de Teorama, de 33 años de edad, quien fue sorprendido agrediendo física y verbalmente a su compañera sentimental, delito que se registra con sistematicidad. En el barrio San Agustín se detuvo a un hombre de 24 años de edad y natural de los patios, a quien en el registro practicado por los uniformados le hallaron varias dosis de bazuco, listos para ser comercializados en parques y entornos escolares. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía.